... Está pasando en todo el país. Hasta ayer estuve en Chaco y en Misiones, el lunes en Chubut, y en todos lados está pasando lo mismo. En todos lados, esa rebelión sana y positiva que ocurrió en el 2015 en la elección presidencial está llegando a cada una de las provincias de nuestro país, a cada una de las provincias que está necesitando y demandando también que exista un Cambiemos dispuesto a construir una alternativa para esa provincia, dispuesto a construir un equipo de buena gente, con ideas comunes, con valores comunes, presentó con la vocación de representar a todos ustedes, representar a cada uno de los argentinos que quiere un cambio también para su localidad y para su provincia. Muy emocionadas hoy de acá con ustedes. Sigamos transformando en Argentina, sigamos transformando en La Pampa. Adelante, 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 La Pampa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Ya me deja llorar con yo ríe Dar un traje nuevo a tu sueño Y me hace cuando más que la vida Quieres en el mar Como te vas Comenzar adelante Y me hace cuando más que la vida Y me hace cuando más que la vida Quieres en el mar